¡Suscríbete al canal! Voy tu corazón, cada vez y cada latido Voy a transgredir las reglas de amor Y nadar contigo sobre mi colchón Hasta ahogarme en ti, mi vida entera Me vuelves loco de amor Me vuelves loco de amor ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Lux y como cada semana vamos a vivir media hora charlando de moda, tendencia, actualidad y todo lo que a vos siempre te gusta y querés saber. Hoy un programa muy especial, un amigo personal y de la casa. ¿Sabés cómo le llaman? Le llaman La One el invitador oficial de Moria Kazan Gustavo Moro. Bueno, Gustavo, un amigo Un placer poder hacerte esta entrevista y quiero que por ahí la gente conozca un poquito más de vos Creo que no te ha quedado nada por hacer y seguís haciendo Por ahí lo que más te identifica la gente es con este personaje de Moria que hace tantos años, ¿verdad? Sí, puede ser. Bueno, un placer de estar acá en tu programa visitando un poco a la gente de Mar del Plata que tantos años, tantas temporadas trabajando, conociendo y disfrutando me trae a esta posibilidad ahora con tu programa que es súper lindo Felicitaciones por el premio también que ya estuve viendo imágenes y bueno, esto de la en la vida de un actor, de un bailarín de un artista vas pasando por un montón de etapas y que nunca sabés qué es lo que puede llegar a pegar comercialmente con la gente pero bueno, lo de Moria fue un espaldarazo después de lo de Showmatch y todo eso sirvió un montonazo Hoy no estás haciendo temporada acá en la ciudad de Mar del Plata estás más de vacaciones y de visita pero estás trabajando muchísimo en Buenos Aires Sí, antes de venir para acá hice enero en los casinos estuve en Tucumán en San Juan en Mendoza en la parte de Rawson y ahora tengo algunos más y tengo fiestas que yo hago las fiestas privadas y los eventos los shows esos que siempre durante todo el año están que es una partecita de mi polirrubro ¿Cómo te definís vos? porque vos haces está bien, sos bailarín coreógrafo y ahora me vas a seguir diciendo todas las cosas que haces pero ¿cómo te definís vos? porque has hecho películas tiras sos actor y soy un actor a mí una vez Patalano en un ensayo en el Teatro Maipo me dice vení me dice estamos en un ensayo me dice vos sos un actor que baila y le digo ¿sabés que sí? le digo porque más allá de tomar clases de técnicas hacer ballet hacer contemporáneo moderno jazz bueno mi técnica es lo que me dedico habitualmente pero yo pienso siempre que estoy componiendo un personaje y siempre más allá de ser grupo de baile cuando me ha tocado bailar con cantidades de bailarines y para espectáculos siempre pensaba en la posibilidad de poder destacarme en algún solo en alguna cosita de destaque y así también fue como fluyó el que me dieran una pequeña letra para decir dos palabritas esta es solamente la primera parte junto a Gustavo Moro no te vas a querer perder aún lo que falta siempre me encanta darte recomendaciones de cómo vestirte qué outfit usar estos son los de esta semana moda tendencia sabés que a mí me encanta contarte qué tengo en mi placar qué es lo que podés usar y armar algunos conjuntos algunos outfits y viste que todavía el calor se extendió muchísimo más este tiempo así que vamos a armar digamos ya en esta liquidación de temporada vamos a armar algunos outfits que todavía podés adquirir y que no van a pasar de moda vamos con una onda muy hippie chic dale entonces vamos primero voy con una camisola súper liviana con el detalle en botoncitos abierta adelante con unos arabescos en un color bordeaux bueno la mezcla de colores y el blanco de fondo porque sabemos que el blanco ha sido y sigue siendo la vedette de esta temporada porque ahora ya vas a ver que el adelanto de invierno también lo tenemos como la gran protagonista el gran protagonista del color blanco y los nude así que vamos a combinar esta camisola en manga larga con los puños elastizados súper holgado entonces siempre digo cualquier imperfección que tengas la vas a poder disimular bien con un shortcito tejido en crochet que también se vino con todo esta temporada de verano todo lo que es crochet vieron mallas topsitos shortcitos este short divino también que son talles que vos podés ajustar por el cordoncito que tienen todo tejido en crochet forrado adentro no tiene transparencias en color nude con esta camisa te va a quedar divino el conjunto así que vas a tener que tenerlo en cuenta una camisa vamos ahora con una camisa vimos la camisola una camisa también en que en fondos nude con detalles en negro pero mirá el detalle de la manga que es como una manga oxford abierta súper canchera que esto le da ese toque de diseño pero es un clásico y viste que se usan todos como medios remerones la onda muy suelta no mucho lo pegado pegado al cuerpo pero sí con ese detalle de que por ahí marque la silueta de la mujer ok esto también lo podés combinar con el shortcito que recién te mostré o con un jean porque no también vas a quedar súper elegante le ponemos el detalle de un accesorio porque los accesorios protagonizaron y vienen protagonizando todas estas temporadas y estos años para poder terminar y completar nuestros outfits como siempre te digo pulseritas con detalles con caireles con cristal de roca con por ejemplo en este caso como tengo yo un mudita negro todo lo que son detallecitos para completar tu conjunto a la hora de salir y verte divina como siempre te digo vamos a la pollerita de jean yo no soy muy fanática de las polleras sabes que me gustan mucho los shorts pero en esta ocasión dije por qué no cintura alta también para disimular alguna imperfección que tengamos con un poquito de spandex y una de las musculosas que está protagonizando mucho es mira que mira que lindo el corte es más corta delante que atrás musculosa un cuello mao pero la espalda es el detalle que es abierta super fresca una tela muy liviana si lo podes usar con corpiño porque si bien la parte de la boca de la manga es holgada siempre que se vea un corpiño queda lindo yo sabes que elijo los de microfibra que son los que menos llaman la atención y los más uniformes para este tipo de prendas y que queda bien ok bueno ya sabes tenés lo último de liquidación y ahora me voy con el adelanto de otoño invierno que querés saber que es mira este super suéter mira que divino este suéter obviamente para un jean una calza y unas mega botas largas bucaneras con el detalle en lo que es la icra negra con las solapitas de los bolsillos en este caso no tiene muy cómodo en un color crudo que también va a seguir protagonizando esta temporada otoño-invierno espero que lo tengas en cuenta espero que te guste como siempre te digo cada vez que nos encontramos esto fue todo ponelo en práctica seguimos con más luz ahora sí nos vamos a un corte muy chiquito quédate ahí que seguimos con mucho más luz 3 2 empezó la cuenta regresiva hacia el verano viaja a la costa atlántica o a las sierras de córdoba zenit vamos juntos consulta en boletería su completo pasaje online a través de www.senit.com.ar seguinos en facebook y twitter ultra baileni estilistas profesionales Wemes 2383 horario corrido de 10 a 19 ultra baileni arte en sus manos sufrís por el beber de un ser querido y no encontrás la salida ¿verdad? no estás solo acercate a los grupos de familia Al-Anon Al-Anon te muestra el camino Al-Anon es experiencia fortaleza y esperanza grupos de familia Al-Anon para familiares y amigos de alcohólicos 0800 333 0784 hoy tenés un lugar como cada semana nuestro amigo y asesor en odontología el doctor Juan Manuel del Curto nos dice cómo cuidar nuestra estética vocal y esto nos cuenta esta semana bueno Juan contame un poco cómo es esto del blanqueamiento y el proceso que tiene poder lograr tener ese blanco que nosotros deseamos con la sonrisa que siempre deseamos que es lo más blanco posible ¿verdad? bien el blanqueamiento es una terapia inofensiva para la pieza dentaria aunque hay algunos casos puntuales que puede llegar a dar un poquitito de sensibilidad pero es pasajera ¿y por qué sería esta sensibilidad? bien la sensibilidad se da porque el producto blanqueador puede llegar a generar una pequeña irritación de manera indirecta hacia la pulpa al nervio dental o sea pero perdón el diente se lima se lija se pule se desgasta o estos son mitos bien es una buena pregunta antiguamente se hacían pulidos o desgastes de la superficie del esmalte o hay muchas pacientes que te cuentan que se pillan con bicarbonato de sodio claro bicarbonato por supuesto lo que va a hacer es pulirte la superficie pero si la vemos esa superficie dental a microscopio electrónico a una microscopía vamos a ver que está rayada entonces lo vas a pulir lo vas a ver blanco pero automáticamente ¿sí? todo lo que es los pigmentos se van a ir mucho más rápido entonces el paciente nuevamente se va a volver a sepiciar con bicarbonato y va a generar una superficie abrasiva y muy retentiva de los pigmentos y los colores entonces el blanqueamiento no es en forma abrasiva es un gel que vuelvo a repetir es inofensivo para la tesis dentaria usado en el tiempo que lo indica el fabricante por supuesto porque hay varios tipos de geles y bueno y también cabe destacar que no hay pacientes que en una sola sesión pueden quedar con los dientes muy blancos ¿sí? y otros necesitan tener más sesiones para ir llevándolo al color natural yo siempre les explico que el diente viene naturalmente con un color digamos como de fábrica así nacimiento pongámosle un número por ejemplo el 3 y claro porque van como por numeración el color entonces la pieza dentaria se va oscureciendo a medida que pasan los años y con lo que el paciente consuma así sea tabaco vino café té mate son todos pigmentos y manchan bastante espesa dentaria entonces suponemos que el paciente tengamos una graduación de color 3 y llega a un 8 de pigmentos yo voy a volver a llevarlo al 3 no al 2 o al 1 no voy a llevarlo más blanco que su diente natural claro ya ahí es otro proceso otro trabajo es otro proceso que el proceso se llama carilla frente estético que cuando el paciente quiere dientes hiper blancos super white que también se hacen pero no con blanqueamiento claro eso no tiene nada que ver con el blanqueamiento y el blanqueamiento es desde afuera o se trabaja como se trabaja en el diente bien es una muy buena pregunta hay dos tipos de blanqueamientos uno es externo y el otro es interno hay piezas que tienen tratamiento de conducto que no hace falta llegar a ser un perno y una corona porque su estructura está sana entonces directamente hacemos un blanqueamiento interno y externo atacamos de los dos lados en las piezas dentarias que están vitales que no tienen conductos hechos directamente se hace un tratamiento externo en el consultorio y se puede completar con un tratamiento de blanqueamiento ambulatorio que el paciente mismo se lo aplica a través de una cubetilla en su casa ok y el tratamiento interno si tiene alguna perforación o algo digamos un trabajo un poco más interno en el diente totalmente totalmente porque ya nosotros al hacer el tratamiento de conducto entramos por la zona posterior de la pieza dentaria porque generalmente son los dientes de adelante el frente el anterior y rellenamos y la parte el gel se coloca por la parte interna y la zona posterior a la pieza dentaria se deja el gel y en la próxima sesión ese gel se vuelve a sacar y se termina el tratamiento perfecto clarísimo ahora una duda otra duda más por ejemplo una persona se puso carillas o tiene fundas en las partes en las paletas o y quedaron más blancas que el resto y se quiere blanquear el resto solamente ¿hay algún otro tratamiento alternativo sin ser la carilla o si o si tiene que ser el blanqueamiento porque a veces el blanqueamiento puede ser que no llegue a ese blanco de la porcelana por ejemplo ¿no? claro totalmente ahí es cuando yo les explico a los pacientes que dicen ah pero si yo me compro las banditas que salen a la venta esas banditas de blanqueamiento si hay que tener en cuenta eso que si las piezas dentarias tienen las pacientes coronas combinados con dientes naturales no les van a blanquear las coronas les van a blanquear los dientes naturales entonces hay que hacer una consulta odontológica y a partir de ahí el profesional ese que está digamos capacitado para indicar y decirle bueno no acá va blanqueamiento acá va carilla hagamos una funda aparte que verle el todo ¿no? la pieza dentaria no está sola en la boca está relacionada con encías con el color las encías del labio de la sonrisa entonces hay que tener un control de esa boca y darle el tratamiento indicado para esa persona por eso que siempre digo que es importante ir a consulta profesional y no ir a cualquier mercado y comprar y hacerse aplicaciones por si solo más que estas cosas caseras no funcionan no para nada me ha llegado una vez una nota sobre el filamento de la cáscara de banana que si lo ponías en los dientes te blanqueaba bueno por supuesto que las cosas naturales son todas muy buenas pero bueno faltan pruebas y hay que evaluarlo y probarlo yo creo que hoy en día las marcas odontología las marcas de geles y todo lo que se usa en la odontología son muy buenas hoy en día en la odontología hay muchas variantes en cuanto para aplicar en la boca así que no hace falta ir a un producto natural y nada solo una consulta odontológica un buen diagnóstico y el tratamiento y ahí ya se sabe lo que se va a hacer así que si quieren una sonrisa consultar una sonrisa perfecta que a veces no tiene que ver con ese blanco tiza tiene que ver con que todo sea armonioso en la boca totalmente al paciente hay que verle la sonrisa hay que ver su expresión yo pregunto a que se dedican también muchos pacientes están expuestos y necesitan tener una super sonrisa y otros no solamente vienen y dicen mira quiero una sonrisa que esté un poco más clara pero quiero que sepan que todas las bocas todos hoy en día los tratamientos odontológicos son muy efectivos y todos pueden tener la sonrisa que quieren muchísimas gracias Juan como siempre un placer y super clara la explicación ahora si quédate ahí que seguimos con muchísimas más looks muchísimas gracias Juan como siempre tus recomendaciones y siempre decimos que lo pongan en práctica nos vemos a un corte enseguida volvemos escribiendo aquí nuestros nombres en la red ¿cuánto vamos a hacer hoy? hoy vamos a hacer poquito pero la verdad mirá lo que te traje el bife de chorizo que a vos te gusta mirá que carne hola Juancito hola voy con cuatro amigos mirá que comen mucho dale venite que tiro más carne hola hola Juanchi hola mi amor voy con tres amigas si venite con quien quieras ojo que estamos a dieta todos pero te hago un pollito no sabes que rico que está este asado al final somos como 30 puse toda la carne en el asador raspe calidad y precio lo mejor hola chicas ¿sabían que Noob tiene un producto para cada tipo de cabello? así que la calidad de Noob está al alcance de todas porque Noob es innovación y belleza distribuidor exclusivo en Mar del Plata y Zona Freedom Distribuidora 0223 155 41 948 Fernando Faisal got a feeling that I'm going under but I know that I'll make it out of love if I quit calling you my lover move on you watch me bleeding till I can't breathe shaking falling onto my knees and now that I'm without your kisses I'll be girl happy girl happy girl happy can't you see girl happy me vuelves loco de amor antes de ir a la última parte del programa quiero agradecerle a Turmalina semana a semana que esta vez nos brindó todos los outfits para mostrarte que no pueden faltar en tu placar y tenés que aprovechar además la última semana de liquidación también que es lo que sucede cuando vos querés ser una modelo profesional te tenés que comunicar con nosotros ya sabés como hacerlo y te vamos a mandar toda la información necesaria a looktelevision arroba gmail.com o también lo podés hacer vía Facebook como siempre a nuestra página Look TV ahora si nos vamos a la última parte con el gran actor y transformista Gustavo Moro con respecto a lo que fue tu paso por este bueno con Sofowicz en su momento como coreógrafo y además arriba del escenario también sí empezó todo con con Panam cuando mira con el infantil cuando Panam empezó en el infantil yo ya le daba clases a Panam para sus revistas para cuando estaba con Gerardo y demás y entonces en un momento que estaba como coreógrafo del programa de televisión en Canal 9 me me dice el productor Diego Toni que ahora es uno de los jefes de Canal 9 me dice bueno vení dice Gustavo me dice te interesaría hablar con Gerardo él tiene idea de volver al teatro con una gran revista en el teatro Lola Membríbez quiero hacerte una propuesta yo estaba que no podía creer tocaba el cielo con las manos era un el personaje ideal el productor el empresario ideal para una revista que te venga a pedir si querías trabajar bueno se concreta la cita yo re nervioso me ofrece esto y le dije que sí que muy agradecido estaba y bueno y a partir de ahí empecé a trabajar con él y un día él sabía que yo hacía transformismo también me propone hacer un cuadro de transformismo y Moria que lo ve en un en un restaurante en Edelweiss que estaba justo con Cecilia Milone le dice y Moro que hace en la revista y dice iba a hacer un musical tiene una participación de eso de la otra y entonces dice supongo que era de mí dice no sé si Gerardo le va a escribir un monólogo o algo y él dice le tiene que escribir mira está viniendo Gerardo dice llega Gerardo entra y le dice que bueno Gerardo a Geraldine le dice y esto aquello con lo que vas a hacer que bueno la revista y le dice me enteré que Moro va a ser de mí también dice no lo tengo pensado todavía dice pero tienes que escribir algo no puede ser que la gente tiene que verlo y demás y así fue como tuve el primer monólogo venido por ella ¿cómo nace que vos empieces a ser de Moria? o sea tenés una amistad con ella no tenía una amistad ahora sí pero tampoco es una cosa de todos los días pero bueno empezó con que tuve que ir a hacer una vez un programa un personaje actuando haciendo de una travesti que se llamaba el programa Locas por Ellos era una peluquería que estaba con Graciela Dufo Georgina Barbarosa y me toca hacer de una travesti que llega al barrio y va a atenderse la peluquería cuando en el texto veo no sabía que era Moria la que interactuaba conmigo en esa escena y era la peluquera que me tocaba entonces cuando la veo ay hola yo no hacía de ella bueno termina la escena todo divino todo genial me dice vengan al camarín porque yo estaba con José Luis Ferrando mi amigo que ya es fallecido que era el director de vestuario de Ideas del Sur vénganse al camarín vamos al camarín de ella y dice tengo un nuevo modelo de programa que viene de Miami que es un talk show que se hace afuera que se habla sobre conflictos de la vida de acuerdo bueno todos se deben acordar de amor y moria y entonces dice y tengo que hacer este programa piloto que no sé si va a ser aceptado pero tengo que mostrar el modelo primero para ver cómo da y todo lo demás dice está muy interesado que sea yo y entonces me dice y lo que estoy buscando son diferentes morias que estuvieran en la platea porque va a haber una tribuna y que estas morias pregunten mezcladas entre la gente cosas y demás y entonces dice ¿ustedes conocen a alguien que haga de moria? y yo digo mira yo conozco a un chico pero ya no está en el país está en España otro que te hacía de vez en cuando y dice José Luis bueno no sé si estaría tal persona dice pero en realidad no es bueno y entonces dice José Luis ¿por qué no la haces vos? y yo digo bueno pero yo no ¿cómo querés que la haga? no puedo hacer no la conozco claro no y me dice ella ¿pero vos me haces? le digo no nunca te dice pero vos a veces diciendo alguna cosita chiquita la mitad pero es una joda digo de joder hacer todo un personaje era la semana siguiente de lo que estamos hablando ya ya como siempre y entonces le digo no no me animo le digo pero aparte no tengo nada como que me dice no vas a tener que decir muy poco y esto no tengo nada te presto una peluca ¿y qué me pongo? y dice el otro te hago un vestido y quedé entre la espada y la pared y así fue te hago las caderas corte cámara 2 ya estábamos en el piso así tonto yo vestido de moria haciendo y encantó gustó obviamente era muy precario todo en los primeros pasitos después fuiste estudiándola un poco más porque hoy ya es obviamente hoy ya hay gente que te ha confundido me has contado la anécdota en el mismo lugar con moria gente que te hace que tal señora hasta el perro cristóbal muchas veces estando trabajando con ella yo producido me sigue el perro a mí y le digo no soy yo y se me viene encima pero pasan esas cosas yo que sé pero es un personaje que quiere muchísimo la gente acepta espera y yo creo que es es la es la imitación o sea es si alguien piensa en moria es pensar en vos para reestar a hacerlo ella me declaró el imitador oficial así me puso el título pero bueno qué honor no pero aparte de todo eso a mí lo que me sucede con ella es que siempre me divirtió y cuando conocí la parte humana de ella que no está ante el público ante las cámaras descubrí un ser sumamente generoso divertido como lo saben que es pero aparte desde otro lugar desde un relax y eso es lo que más me atrajo entonces bueno aparte siempre me ofrece o me recomienda para laburos el hecho de poder ir a trabajar el año pasado hicimos casinos también con ella los casinos de la provincia soy generosa para el trabajo divina un día me llama y me dice hay una posibilidad de estar en el casino de Puerto Madero y yo pensé que podemos hacer el show me dice que vos abrieras el show haciendo de mí y es tanto la cosa con la música con esto con el otro que la gente compra que soy ella a veces vamos en las combis es muy gracioso llegando a los lugares de show y como están las cámaras bajo yo primero y vienen todas las cámaras conmigo moria moria no 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 le digo y ella viene atrás riéndose y le digo no soy la verdadera y se dan vuelta todas las cámaras y se mueren de risa y ella genial ella se divierte con eso y es generosa porque no es que dice ay me está opacando si moria es ella claro es muy segura de eso entonces juega es más en el show mismo que hago moria que te parece que haga esto lo que con más te aplauda me dice lo que con lo que más te puedas lucir ponete eso hace eso y no hay muchas así nosotros nos vamos a quedar viendo esta transformación que en la realidad cuánto tiempo te lleva y si tenés tiempo puede llevarte como una hora si ya estás ducho si obviamente para eventos a veces me ha pasado que tener que maquillarte en media hora y lo haces hemos corrido hemos corrido y nos hemos maquillado en autos en combis y porque no estás llegando o a veces ha llegado el vuelo tarde a tal provincia y te estás maquillando en el avión eso debe ser muy genial y bajás y está el auto y ya entras al coce está toda la gente adentro de un teatro y te cambias rápido y empieza el show ahora la gente va a tener la posibilidad de ver esta transformación de ver bien lo que es un actor transformista así que muchísimas gracias Gustavo si querés agregar algo más gracias a ustedes placer de estar como te digo Lola te quiero un montonazo gracias a Lenny que me ha cortado el pelo que lo adoro gracias a los chicos a toda la producción del programa porque me hacen sentir muy cómodo muchísimas gracias gracias te quiero mucho gracias que pases unas lindas vacaciones en la ciudad de Mar del Plata y mira como como es esta gran transformación de este grande espectáculo Gustavo Moro y quedate ahí que seguimos con mucho más luz bueno 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 de esta manera hemos llegado al final del programa un placer haber estado con todos ustedes feliz y contenta bueno quiero agradecer a mi diseñador personal mirá lo que es Carlitos Kerr que me viste de arriba abajo divino comunicate con el programa vía mail o vía facebook ya lo sabés y recordá que la moda y el estilo lo vamos a construir siempre juntas te quiero te adoro como la vaca el toro me encanta darte mi recomendación me encanta darte mi recomendación mira bien está bárbaro esta fue solamente la primer parte junto al gran usar en las temporadas estos son mis rec... ay otra vez no puedo no encuentro el hilo y como 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 antes de ir a la la uuuh 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 uuuh